Hoy quiero compartir contigo mi versión para preparar este delicioso arroz con cilantro bien al estilo de la misión. Vamos a cortar una cuarta parte de esta cebolla. La vamos a cortar bien pequeñita. Aquí tenemos aproximadamente media taza de cebolla blanca bien picadita. Un diente de ajo, lo corto primero en lascas, luego lo corto en juliana y por último cortamos en cubos bien pequeñitos. Reservamos y vamos al próximo paso. Aquí tengo cilantro fresco, lo coloco aquí porque lo voy a triturar con el caldo que voy a usar para este arroz. Aquí tengo una y media taza de caldo de pollo y trituramos. Una vez ya está licuado, vamos al próximo paso. Comenzamos con dos cucharadas de aceite. Estoy usando aceite de oliva, pero puede ser de aguacate o el de su preferencia. Una vez caliente vamos a poner a sofreír la cebolla y el diente de ajo. Lo vamos a cocinar por un minuto. Luego de un minuto que ya la cebolla se empieza a ver transparente, vamos a agregar una taza de arroz. En esta ocasión voy a usar arroz yasmín. Una taza de arroz yasmín. Una cucharadita de sal. Vamos a remover. Vamos a sofreír por dos o tres minutos. Pero lo vamos removiendo para evitar que se nos queme. Esto nos va a ayudar a sellar un poquito el grano y va a hacer que este arroz quede granosito, que quede sueltecito. Luego de sofreírlo por dos a tres minutos, se fija que ya está empezando a tostar un poquito. Agreguemos el licuado de caldo de pollo y cilantro fresco. Vamos a remover bien. Y yo comienzo a cocinarlo a temperatura media alta. Tan pronto rompa el hervor, que va a ser rapidito, entonces lo voy a bajar a temperatura media. Se fijan, ya rompió el hervor, pues vamos a bajar un poco la temperatura. Ahora lo voy a dejar cocinar así destapado, sin remover ni nada, hasta que seque. Esto puede tomar de ocho, diez, doce minutos. Eso va a depender de la cantidad de arroz de su estufa, de varios factores. Lo importante es dejarlo que seque. Así es que regresamos luego. Como pueden ver, ya secó. Ahora voy a bajarlo al mínimo. Voy a remover. Este arroz tiene un aroma bien rico. Se fijan que ya no tiene nada de caldo. Ahora, al mínimo y tapado, voy a cocinar por veinte minutos. Ya pasaron veinte minutos, vamos a apagarlo. Miren lo bien que queda este arroz. Y esto queda riquísimo. Podemos agregarle un poco de cilantro fresco. Y esto va a resaltar ese sabor a cilantro. En los comentarios dime con qué tú lo estarías acompañando. Arroz con cilantro al estilo de la Missy.